Hoy en Aprende a Conducir vamos a ver la forma correcta de coger la dirección, el volante o el timón como ustedes lo quieran llamar Normalmente se habla de las 10 y 10, la forma correcta de coger la dirección es tener como si esto fuera un reloj Acá tenemos las 12, aquí tenemos las 3, las 6, las 9, entonces calculamos las 10, 10 horas y calculamos 10 minutos Son las 10 y 10, ¿correcto? Es la forma correcta de coger la dirección ¿Cómo hace uno para tomar curvas? Perfecto, uno llega en su vehículo y hace una especie que llamamos nosotros ordeño Las manos siempre van a estar acá, siempre va a haber un control de la dirección, por favor, nunca vayan a hacer esto Esto claro, a uno le da seguridad al cogerlo, pero un movimiento intempestivo, un movimiento fuerte de la dirección podría romperles a ustedes la mano Si hay un obstáculo muy fuerte en la calle que no hayamos visto, el retorno de la dirección sería demasiado rápido y podría dañarles el brazo o dañarles la mano ¿Correcto? Recuerden, hay un estilo que es también cruzar las manos, cruzar las manos porque la curva es muy cerrada Por favor, evítenlo, si tienen una curva muy cerrada, pues bajen un poquito la velocidad y hagan el ejercicio que les estamos recomendando Siempre con las manos en el estilo de ordeño, ¿correcto? Es la forma que ustedes tienen seguridad Esto lo haría uno si fuera muy de afán, entonces, si es una curva y es tan cerrada, ¿para qué hacerlo tan rápido? Eviten hacer ese movimiento Entonces recuerden, la forma correcta de coger la dirección es las 10 y 10 Nos vemos en la próxima